Se debe esto a la buena administración que tiene el gobierno, que tiene las reservas suficientes para paliar la difícil situación de los santiagueños y sobre todo de los argentinos también, sobre todo de los santiagueños en este caso, que es la inflación, que es algo inmoral, pero tenemos las reservas suficientes para hacer frente a estos movimientos anticiclos. En momentos como este, ¿cómo importan las cuentas para las provincias? Las cuentas de las provincias están sumamente equilibradas y si el gobernador hace estos anuncios es porque tiene respaldos suficientes. El contexto económico difícil en el ámbito nacional y Santiago destacándose por todo esto, ministro. Sí, está muy difícil, por eso le digo, pero nosotros hemos hecho las previsiones del caso.